Las personas tienden a tener más mascotas que los propios hijos. El tema de humanizar una mascota tiene muchos efectos como positivos y negativos en ciertos aspectos. Hoy en día se ven más problemas por ansiedad en las mascotas, cosa que hace 10, 20 años eso no se veía. Ya hay perros que no se pueden dejar solos, hay perros que no pueden comer solos. Tendemos a generar ansiedad en las mascotas por separación. Las personas tienden a ir ya a sus trabajos y son mascotas que por ejemplo no se pueden caer en sus casas, no tienden a ver su vida sin su propietario las 24 horas del día, en ocasiones dejan de comer y se llegan a enfermar, porque la separación genera un estrés y eso me les disminuye las defensas y tienden a generar más problemas en su salud. Lo que definitivamente no debemos hacer con nuestras mascotas humanizándolas es dormir juntos, de mimarlo tanto, de consentirlo tanto, porque ya que no comió, entonces yo le doy con la mano o yo se lo ofrezco desde acá. Además de eso, comportamentalmente son perros que se vuelven más ansiosos y por ende, por tanta acumulación de energía, por la ansiedad se vuelven más agresivos. El tema es polémico porque las personas creen que le están haciendo un bien a las mascotas, piensan que todo lo que mimarlo, que consentirlo, no tiene ningún efecto negativo sobre ellos. Antes los perros no necesitaban concentrados medicados, ellos les daban lo que comían en la casa, ya por ejemplo hoy hay muchos perros que son intolerantes a muchas proteínas, a muchos alimentos que antes no. Si vos siempre vas a acostumbrar a un perro a hablarle solamente disminutivo, chiquito, bajarle la voz, en ocasiones cuando tú quieres hablarlo bien, normal, él se va a sentir regañado y también obviamente va a sentir que está haciendo las cosas mal. A uno le gusta dormir con la mascota, le gusta abrazarlo, pero ellos también llega un momento en que se hacen como para abajo, ellos mismos se van alejando de uno porque es que no es lo natural para ellos. Ahorita está muy de moda el celebrar cumpleaños de las mascotas, no está mal, es celebrar un año más de vida de un perro porque fue algo lindo para nuestras vidas, pero la verdad yo en ocasiones siento que ya hacer como algo extravagante, por ejemplo una fiesta, arrendándole el salón, todo eso, pues en ocasiones puede ser humanizarlo. Es muy difícil no caer en la humanización porque todos humanizamos así sean mínimamente nuestras mascotas, lo importante es no excedernos, de ver cuando ya es algo que para ellos es, que les empieza a afectar la salud, la salud mental sobre todo. Con el tema de zapatos, nosotros no, mucha gente no procura como que limpiarle como del todo las patas a sus mascotas, entonces como está lo saco y le pongo los zapatos, ellos no saben en ocasiones cómo caminar, entonces son los videos que uno ve que los perros caminan como es raro, es porque ellos no están acostumbrados y eso es una situación de estrés para ellos. Ese contacto tan estrecho ya que uno tiene con la mascota, de besarle, darle picos, nos puede traer tanto enfermedades para nosotros como para ellos, por eso cuando se hace el ciclo de desparasitación en las mascotas, se recomienda también desparasitarnos a nosotros, porque eso también uno comparte saliva con ellos, y ellos se lamen el ano, ellos se lamen todas sus partes íntimas y uno a veces pasa por alto eso. La recomendación es que hay que tener en cuenta que los perros son animales al fin y al cabo y si nosotros le quitamos ese instinto animal, la verdad le estamos haciendo como un daño, porque solamente vamos a generar que un animal sea más dependiente de nosotros y en el momento que nosotros faltemos, sea por temas de trabajo, sea por temas de que nos toca trasladarnos a otra ciudad y no los podamos llevar, sino que lo podemos dejar con un familiar, partamos de este mundo terrenal por decirlo así, tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a dejar sufriendo es al animal, porque nosotros pues obviamente ya necesitamos hacer nuestras vidas, obviamente el animal siempre va a estar en compañía de nosotros y nosotros vamos a velar por su bienestar, pero cuando nosotros los humanizamos, cuando tratamos de que todo lo hagamos nosotros, ellos no pueden hacer sus cosas por ellos mismos, que no puedan ni siquiera comer si no estamos nosotros, nosotros la verdad tenemos que tener en cuenta que por hacer bonito estamos haciendo feo.